a las 10 de la mañana con 30 minutos, 10 con 30 horas de Nueva York, gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy en este espacio de cápsulas, seguimos con las cápsulas navideñas, arrancamos ahí con una imagen que pone en el chat esta Lilian que dice, pura vida allá en Costa Rica sobre el mercado, ¿no? pero bueno, en fin, oiga, en esta mañana del día de hoy que le doy los buenos días y que no le he dejado descansar en esta temporada creo que nada más fue el lunes el que medio no hicimos cápsula pero de todos modos ahí le compartí un análisis porque la verdad es que esta semana ha estado cargadita de cosas ya nos vamos a navidad y siguen apareciendo temas el día de ayer la decisión de política monetaria bueno, pues ya inaugura el mercado Berris bajo todas las métricas de la técnica la técnica de Dow ahí tiene usted el rompimiento del piso que hablábamos hace unos días de las 23,531 unidades 23,531 unidades en el Dow Jones igualando lo que ya desde antes nos había hecho el Dow Transportation Average la técnica de Dow dice que cuando hay un patrón de reversal confirmado en ambos índices al mismo tiempo se puede considerar que el mercado es totalmente bajista es decir, los más antiguos en este tema de la operación estarían ya metiéndole con ganas al tema de los cortos o buscando cualquier pretexto para hacer más cortos y creo que es el asunto en el que estamos ahorita yo no recuerdo haber visto este escenario desde que estábamos en la crisis subprime así de simple y de bonito pero bueno ¿qué pasó el día de ayer con la Reserva Federal? bueno, a ver Jerome Powell y su equipo como le había vaticinado ayer no tenían otra opción más que subir las tasas de interés en cuarto de punto las expectativas y la credibilidad del banco las expectativas hacían que la credibilidad del banco de la Reserva Federal estuviera en juego si no subían las tasas de interés en el cuarto de punto que todo mundo ya calculaba y que ya estaba incluido en los precios ese no es el problema el problema es me parece a mí desde mi punto de vista el que salió Jerome Powell a explicar que van a manejar la política monetaria utilizando las tasas y otras cosas y el tema de digamos la reducción no digamos el tema de la reducción de la hoja de balance de la Reserva Federal va a irse en piloto automático y esto entonces implica que y ahí voy con la otra gráfica la de los diferenciales el diferencial en las tasas de interés entre el bono de dos años y de cinco años vuelve a presionar hacia la baja en el rebote ni siquiera le permitieron avanzar dentro de la desviación estándar superior y vuelve a presionar hacia la baja esto es un indicio de que finalmente no le está importando la Reserva Federal o no está tomando nota la Reserva Federal de que está inundando el mercado de bonos en el corto plazo o de corto plazo más rápido de lo que el mercado está dispuesto a absorber si me explico entonces me parece que por ahí por ahí está el tema de lo que hemos estado viendo obviamente todos los esto lo estaba escuchando una analista esta mañana en Bloomberg decía a ver no nos equivoquemos el diseño del programa de expansión cuantitativa y toda la inyección de liquidez que estuvo haciendo la Reserva Federal que ahora está drenando con esta no solo el alza de tasas de interés sino que también está drenando a través del recorte de la hoja de balance del estar para los más nuevos el recorte de la hoja de balance es la Reserva Federal vendiendo los bonos que por años estuvo comprándole al tesoro de Estados Unidos para inyectarle más liquidez al sistema financiero cuando la Reserva Federal compra un bono lo paga con dinero creado de la nada este pero aparece en un estado de cuenta de alguien dentro del sistema financiero y eso es inyectar liquidez si me explico eso es generar que haya más dinero disponible para hacer cosas ¿no? entonces cuando la Reserva Federal compra bonos inyecta liquidez genera aumenta el volumen de dinero circulando vamos a decirlo así y cuando la Reserva Federal vende los bonos retira eso que había inventado si me explico desinfla el tamaño de la piscina digamos ¿no? baja el volumen de agua de la piscina porque está retirando el dinero que alguien le paga por ese bono que ella está vendiendo si me explico el problema es que cuando la Reserva Federal está tratando de vender demasiado al mismo tiempo compite con aquellos que naturalmente necesitaban vender ese mismo bono al mismo tiempo entonces genera una caída en los precios de los bonos y eso es básicamente lo que estamos viendo en este tema la rentabilidad del bono hace que pues perdón aumenta la rentabilidad de los bonos baja el precio de los bonos eso es lo que está pasando con la Reserva Federal está presionando el precio de los bonos hacia la baja los está liquidando porque compite para venderlos con el resto del público y esto es lo que de alguna manera está sucediendo en esta mañana del día de hoy vamos a ver cómo continúan las cosas pero por lo pronto esto es lo que tenemos en esta mañana reacciones a este tema o las consecuencias de este tema bueno el Dow Jones el día de ayer cayó otros 350 puntos esto quiere decir que vuelve a presionar por nuevos mínimos en lo que es este este año está otra vez tocando niveles más bajos para lo que va del año los mínimos del año habían estado se acuerdan este turbulento mes de febrero cuando hubo esta súbita caída este en febrero de este 2018 bueno pues ya se rompió ese piso y con ganitas y esto bueno pues se convierte en una especie de doble techo y vámonos para abajo que es lo que le estaba mostrando en los gráficos de comparativo de el Dow Jones Industrial con el gráfico de el Dow Jones Industrial Average están ya ahora sí en la clara fase bajista en el tema de estos rendimientos hay quien piensa que es ya la capitulación final es el último movimiento bajista yo la verdad es que no veo por qué vaya a ser el último movimiento bajista yo veo que hay una velocidad bastante buena en esta caída bajo cualquier parámetro y aún aún si estuviéramos pensando en que el mercado por ejemplo a ver aún el más extraño de los análisis miramos aquí una especie de canal base estamos ya cortando ese canal base hacia abajo después de este movimiento el día de ayer y realmente no hizo nada que no se hubiera podido predecir la Reserva Federal le dije yo va a subir las tasas de interés no hay nada nuevo ahí y está ya rompiendo ese canal base si me explico ese es el peligro de este escenario entonces vamos a ver cómo continúan las cosas las reacciones en el mercado hoy otra vez estuvo a la apertura nada más perdiendo el Dow Jones otros 200 puntos más ahorita anda en 122 anda recuperando un poco ahí el Dow Jones un poco bastantito este Dow Jones en esta mañana pero vamos a ver cómo cierra finalmente en esta jornada este estamos viendo a lo que es el Eurostock 600 tocar mínimo de dos años también luego del anuncio de esta Reserva Federal perdió 1% el día de hoy el Eurostock 600 con todos sus sectores en sector negativo o del lado negativo los índices principales de Europa el FITZ 100 de Inglaterra el CAC 40 de Francia el DAX en dos de Alemania todos estos negativos y en algunos casos las pérdidas llegaron a pasar el 2% en Asia el Nikkei 225 de Tokio perdó el 2.84% normalmente movimientos de más del 2% ya es un movimiento de voltear a ver qué rayos pasó ahí no este estamos viendo todo este tipo de escenarios en esta mañana del día de hoy tiene usted las cifras en este lado donde estamos hablando de estos índices este y bueno pues sigue sigue la caída y obviamente de la mano de esto viene el tema de el crudo el Brent del Mar del Norte y el West Texas Intermediate están perdiendo 3.51 y 2.76% en esta mañana luego de estar este está en por ejemplo el Brent si no me equivoco está en mínimos del año déjenme ver si tengo por acá el Brent separado del West Texas Intermediate ¿ese qué es? no este es el IBEX no este tampoco es no sé dónde tengo el Brent pero bueno este le voy a mostrar el West Texas Intermediate que es lo que normalmente siempre montaremos por acá para que se haga una idea de cómo van las cosas ¿no? super a la baja el precio del crudo en esta en esta jornada del día de hoy este presionando por nuevos mínimos se extiende ahí la la continuación bajista en este tema de el ah que no este mostró el gráfico en este tema de del West Texas Intermediate y del Brent le digo este y aquí pues no es más que el tema de el decline de los mercados luego del anuncio de la Reserva Federal ayer le decía no si la Reserva Federal dieron un pronunciamiento lo suficientemente dovish que si tuvo su parte dovish no se me equivoque por ahí pero bueno le decía ayer si el el tema de ah es que no está saliendo al aire uy esto que está escuchando por la radio lo va a escuchar lo va a ver este en un rato más este que suba el video este está está saliendo por otro canal pero ahorita se lo arreglo este le decía el tema de de este anuncio del del movimiento de el día de ayer de la Reserva Federal de las tasas de la Reserva Federal está provocando que haya un escenario digamos más bien dovish no este porque la hoja de balance se redujo lo que sea pero faltó todavía más lo que quería la Reserva Federal que dijeran vamos lo que el mercado esperaba que la Reserva Federal de ayer es que ya se iban a acabar las tasas de interés iban a pararse de plano y realmente la Reserva Federal dice pues no o sea no puedo yo reaccionar a un movimiento de corto plazo la caída de los mercados tiene relativamente poco es para mí todavía algo que no entra en el escenario con mucha fuerza este aunque sí que es una caída seria pero bueno este y finalmente yo no me guío por el tema del mercado me guío por las variables macroeconómicas y que tengo un mercado laboral súper ajustado es decir donde ya hay muy poco disponible para encontrar nuevos empleados presionar hacia el alza la inflación y estoy a la espera de esos datos y refuerza su compromiso de ya no dirigirse por guías adelantadas más bien ahora va a dirigirse por la data que vaya llegando a los ojos de la reserva federal es decir ahora se ponen en la misma posición del mercado diciendo pues lo mismo que ves tú es lo que estoy viendo yo y sobre eso voy a estar reaccionando entonces obviamente esto va a provocar el próximo año un mercado mucho más volátil o mucho más reactivo a los fundamentales por cierto mucho más incómodo de operar en el corto plazo vamos a ver cómo se dan las cosas pero bueno eso es lo que tenemos en esta mañana del día de hoy déjeme ver si puedo este aquí muy rápidamente para los que me están acompañando en el chat este mandarles el link de donde estamos transmitiendo esta mañana porque no estamos transmitiendo donde deberíamos estamos transmitiendo por el canal de análisis y ese este no no le sale publicado denme un segundito para darle la liga este y platicarle bien 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 por donde estamos transmitiendo en esta mañana del día de hoy este y compartirle este este video pero bueno este eso es básicamente lo que tenemos en esta mañana del día de hoy este a ver si puedo ahí parar ok este esta es la liga cambiamos acá denme un segundito estoy haciendo aquí una pequeña este maniobra para poderle compartir este lo que le había dicho que iba a compartir y que no estoy compartiendo este como debía estar compartiendo este en esta mañana del día de hoy a ver déjeme poner esto va mmm mmm al menos va por el momento este ahora si aquí debe estar listo y le pongo el link en el chat bueno se lo comparto también por facebook se lo comparto a otros ya les tocará después pero a las redes más este ok ahí está el título no le haga caso está mal ajá y por qué no se publicó ok cancelamos publicar perdón ahí está y aquí en el chat ok después de haber hecho esta mega pausa todo esto lo que me tomó tanto de tiempo publicarle un aviso este esto es básicamente lo que traemos en esta mañana pero bueno en fin este aquí lo que voy a hacer es ignorar que teníamos el título mal y vamos este le decía entonces esto es básicamente lo que tenemos en esta mañana no tengo chat en youtube live hoy porque no estoy en el canal que estaba monitoreando estoy por el otro lado este así que pues ahí si me quiere hablar o algo me quiere decir por el chat normal de radio forex hispano oiga este eso es básicamente lo que pasó en primer lugar no la el movimiento este que estamos viendo luego una de las sorpresas que me llamó la atención fue el tema de la decisión de china de no moverle a sus tasas de interés de acuerdo ya teníamos como tres alzas de interés anteriores que el banco de la reserva de bueno el banco popular de china se llama el banco central chino en automático no este si la reserva federal aumentaba un cuarto de punto la tasa de interés ellos también este hacen el movimiento correspondiente y esta vez no en esta ocasión el banco del pueblo de china no movió las tasas de interés no redujo por ejemplo bueno no era mover las tasas de interés lo que él hacía era reducir el ratio de requisito bancario de reserva bancaria para poder darle más facilidad no a su digamos sistema financiero compensando el endurecimiento provocado por la reserva federal en este caso no lo hizo pero ojo el día de ayer había anunciado un nuevo programa de líneas de crédito de mediano plazo para las pequeñas empresas sobre todo entonces por este medio piensa el programa se llama programa de líneas de préstamos dirigidas a mediano plazo para financiar las firmas más pequeñas es este programa desde el para ya no estaba formando parte del nombre líneas de préstamo dirigidas a mediano plazo este programa es para financiar las firmas más pequeñas y dar con esto algo de apoyo a la economía general allá en China entonces esta es la nueva forma en la que estaba abordando este tema el banco del pueblo de China que se queda sin hacer movimientos el día de hoy y ese es otro de los temas que me llamó la atención luego esta mañana pues también siguieron los anuncios de política monetaria del banco de Inglaterra pues ahí sí yo creo que sin sorprender a nadie pues ante el tema del Brexit que ojo que haya dado un giro también no este es prácticamente un hecho que el acuerdo de esta Theresa May con la Unión Europea va a fracasar en su paso por el Parlamento y hay una opción dividida decía Reuters esta mañana entre los legisladores que presionan por un lado por un segundo referéndum para el caso de que se caiga o como esperan no pase el acuerdo de Brexit acuñado por Theresa May con la Unión Europea piden ellos un segundo Brexit un segundo perdón referéndum sobre el Brexit y la otra opción que están empezando a manejar algunos es pues una salida sin acuerdos generales pero sí con acuerdos parciales lo que le han llamado así como una especie de eufemismo curioso es Brexit sin acuerdo controlado es decir pues con pequeños acuerdos bilaterales que tiendan a mitigar los peoros efectos del Brexit pero que les va a ir como en feria les va a ir como en feria de todos modos entonces bueno pues ahí qué tanto se puede mitigar de ese 9% que calculaba el Banco de Inglaterra de caída de la economía británica 9% de un trancazo para una economía avanzada es un montón y dos cachitos más ese es un huevo de caída económica este qué tanto de esa caída económica pueden yo no creo que les lleve hasta el escenario del 3% de decline que estaban esperando con el Brexit de Theresa May vamos a ver qué tanto más se puede pero bueno obviamente ante este escenario el Banco de Inglaterra dice no pues yo aquí me hago conchita esperando el guamazo porque ni de loco me pongo ahorita a subir las tasas de interés aunque por las demás condiciones sí que podría haber espacio y sí que podría ser conveniente traen la inflación más o menos altita traen un crecimiento económico más o menos bueno la última prueba de esto fue la publicación de las ventas minoristas del Reino Unido aumentaron 1.4% cuatro veces lo previsto en el mes de noviembre arrancaron muy bien la temporada navideña qué pasa pues que la gente dice ahorita sé que puedo comprar el próximo año quién sabe cuál sea mi realidad así que ahorita bolas vamos a gastar y eso es básicamente lo que están haciendo allá en el Reino Unido pero vamos a ver el año que viene estos son ventas minoristas no estamos hablando de entrarle con inversiones de capital fuerte que ahí sí las cifras andan un poquito más por la calle de la amargura pero bueno eso es lo que tienen allá en el Reino Unido también el Banco de Japón por cierto hizo decisión de política monetaria anoche no hizo prácticamente nada no movió nada y dicen los analistas está cada vez más atrapado en un dilema el haber utilizado la política ultra expansiva por tantos años ya empieza a generarle costos simplemente mantenerla porque pues porque en la economía japonesa los rendimientos corporativos de la banca están bajando precisamente por las tasas de interés en el territorio negativo desde hace tanto tiempo entonces qué tanto más puede sostener sin resultados tangibles el Banco de Japón esta política monetaria ultra laxa que le está dejando dicen los analistas sin municiones para combatir una próxima recesión al momento donde ahorita el mundo se empieza a acercar a una fase de desaceleración o de pérdida de velocidad digamos de crecimiento y la demanda mundial vaya a bajar eso es un tema preocupante allá en el Banco de Japón y bueno por lo pronto pues se la pasan diciembre nadando de muertito en el Banco de Japón no le ponen cambio al tema porque obviamente ahí están presionados por el gobierno de Sinso Abe que insiste y arre con lo mismo el problema de dejar que un político sea el que dirija las variables macroeconómicas pero trae sus consecuencias vamos a ver cuánto le toma a este Japón de salir estas políticas de Sinso Abe de salir del problema en el que se están metiendo y después pues ver otra alternativa de crecimiento eso es digamos en el tema económico lo que ha pasado en el tema político oiga el cierre del gobierno de Estados Unidos va a ser este viernes si no se ponen de acuerdo las cosas el día de ayer los legisladores americanos este pasaron a un principio digamos de enmienda ley para poder financiarse hasta el primer trimestre si no me equivoco del próximo año y Donald Trump dice que no que no va a firmar ninguna ley que no contemple una seguridad fronteriza perfecta aquí es una forma de claudicar también un poco que ya se lo venía adelantando a la exigencia de los 5 los 5 mil millones de dólares que quería para el muro con México pero bueno dice si no me dan eso denme una alternativa que valga la pena y vamos a ver finalmente si se atreve o no a hacer el cierre del gobierno la verdad es que aquí al que más flamearía es a la administración de Trump y Trump está realmente ya muy cerca del impeachment o sea le están lloviendo los problemas por todos lados ayer mismo estaban postergándole la sentencia al ex asesor de seguridad nacional el señor Flynn dándole chance de que pruebe que puede cooperar mejor con las investigaciones de la intermisión de los rusos en las elecciones este hoy un juez en Estados Unidos un fiscal perdón en Estados Unidos está metiéndose otra vez con el tema de las elecciones demandando a Facebook por el escándalo de la Cambridge Analytica se acuerda usted esa por medio de la cual utilizaron los datos de opinión y los mensajes y todo esto que tiene disponible Facebook de todos ustedes este para poder tomar un mejor pulso de cómo estaban las orientaciones políticas y que Cambridge Analytica este pues mal utilizó esa información dice Facebook bueno pues un fiscal está demandando a Facebook por este tema que es una forma de volver a tocar el punto es una forma de volver a sacar el tema algo que estuvo trabajando para Donald Trump hizo trampa es el mensaje entonces sigue ahí estando el problema por el otro lado las medallitas que traía este Donald Trump se le empiezan a tostar se le empiezan a oxidar en el pecho está el tema de Kim Jong-un que dice sabes que espérate o sea estás confundiendo las cosas tú y yo acordamos que íbamos a desnuclearizar la península de Corea pero no se refiere que yo vaya a entregar mis armas unilateralmente era los dos vamos a salirnos o vamos a dejar las armas nucleares apuntándole a Corea entonces por favor tú también te desarmas y a eso Estados Unidos dice no 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 a ver yo estaba diciendo que tú ibas a dejar de tener armas nucleares y punto entonces ahí Kim Jong-un le para un poquito el carro y por el otro lado Putin que pues le encanta entrar en este tipo de temas cuando menos conviene advierte que la amenaza de una guerra nuclear o una tercera guerra mundial no debería de ser subestimada dice cuando un periodista le dice que tan real es la posibilidad de una guerra nuclear pues no debería de ser subestimado y ahí critica a Estados Unidos por los pasos que ha estado haciendo de retirarse el acuerdo de no proliferación de armas nucleares de Medianoche Balcán etcétera etcétera cosa que dice Estados Unidos es que Putin tampoco está cumpliéndolas y ahí sí la verdad es que creo que es más bien maniobra de Putin que otra cosa pero en fin vamos a ver cómo sigue caminando el asunto pero vamos el tema ese de yo soy el pacifista del mundo y logré sentarme con el Rocket Boy y lo puse en tono para ya este vendiéndole un futuro próspero dejarlo las cosas de lado pues nada nada eso no ha pasado hasta ahorita y ese es básicamente el tema que tenemos central para esta mañana del día de hoy el otro punto sería el asunto de Francia pidiéndole a los chalecos amarillos que ya le paren a las protestas que están todavía convocadas para este último fin de semana que yo la verdad es que creo que sí van en un descenso importante ya lo veíamos con el tema del terrorismo logró este pues sí afianzar posiciones alrededor este Donald este Emmanuel Macron en su entorno y bueno pues ahora con el pretexto de la muerte del noveno chaleco amarillo este fue atropellado porque estaba protestando fuera de los márgenes de seguridad este pues ya no debemos de permitir más muertes esto es algo que tiene que parar y bueno de alguna manera con este pretexto vuelven a hacer el llamado de párenle ya no nos conviene a nadie estar en este pleto ya se abrió el camino del diálogo político ahora pues esperen a las consecuencias de eso a que den sus frutos digamos las charlas políticas y eso es básicamente lo que hay en esta mañana de el día de hoy cosas que me han llamado la atención el día de hoy este bueno el dólar índex tras alguna especie de rebote el día de ayer volvió a hundirse y otra vez a rebotar este me parece que simplemente estamos en la forma de consolidación sobre todo el rebote del día de hoy me parece que apunta a esa consolidación este en el tema del bitcoin me llama mucho la atención la ganancia exorbitante que tuvo rebotó ahí con ganas que onda se les acabó ahí entonces ya el ánimo de bajista pues puede ser que hayamos suponderado la corrección de la onda 4 que en realidad la onda 4 quedó hasta por acá y esta fuera la onda 5 para terminar con este movimiento bajista y ojo ahí en todo caso el o la otra sería un doble zigzag no w x y para extender la onda b que todavía no se pasó del 38,2% y ahí hay una muy buena esperanza para los bitcoiners rebotando ahí furiosamente desde las 3123 unidades hasta las 4000 que son ahorita 20 lo que está cotizando ahorita el bitcoin está interesante llama la atención el movimiento este yo la verdad es que no tengo todavía bien bien claro que ya se haya acabado este movimiento bajista pero si está en una fase bastante más desacelerada otra posibilidad es que esto sea A, B, C de una onda 5 en forma de diagonal vamos a ver hay muchos escenarios posibles todavía vamos a ver qué pasa sigue siendo un reto interesante por delante esta zona de resistencia de de las 4600 unidades vamos a ver si logran llegar ahí y de qué manera llegan si es con un impulso con un zig zag y qué reacción hay a partir de estos niveles para tener un pulso más claro de qué está pasando con el bitcoin pero por lo pronto pues por lo pronto no está tan feo la feliz navidad de ellos obviamente este conteo que teníamos de onda 1 onda 2 pues otra posibilidad es que se esté extendiendo como su onda 1 de 3 2 de 3 y se va a extender la caída lo cual sería la peor pesadilla para los bitcoiners entonces esta alza todavía no cambia digamos de lleno las cosas lo único que ha hecho es como ahorita se lo voy a mostrar postergar el dolor un poco más y nada más no hay todavía aquí es donde vamos a ver hasta dónde llega y esto pues todavía ni siquiera sabemos qué anda con él vamos a ver cómo siguen las cosas con el tema del bitcoin ah no le mostré nada bueno ahí está el gráfico ya este revisadito la posibilidad de la plana sigue estando vigente nada más que con la B ahora podría ser aquí en estos mínimos para este escenario podríamos hablar de un WXY y ya con eso la otra es que fue un movimiento tipo 1, 2, 3, 4 hasta acá en lugar de aquí 4 hasta acá y esta la onda 5 que la verdad es que en fin está medio medio misteriosón pero bueno la verdad es que para ser un instrumento bien poco líquido pues todavía tenemos estas directrices bastante bastante claritas vamos a ver qué pasa por eso le digo esta zona de resistencias es la más interesante ahorita en el corto plazo vamos a ver qué hace por ahí este tema del bitcoin y también me llama la atención el tema del euro dólar la apreciación que tuvo momentánea el euro dólar llegó a escaparse no se logró romper esta zona de resistencias que son creo que las más serias podemos ponerlo como un área esta de aquí nada más penetró pero no rompió no y desde ahí otra vez un clavado hacia la baja entonces aguas por ahí está súper volátil este tema del euro en estas últimas horas vamos a ver qué pasa hasta aquí lo voy a dejar no creo yo que ya vamos a tener más intervenciones en esta semana yo la verdad es que digo mañana viernes dudo mucho que haya movimientos así noticiosos importantes pero bueno pues esta era el acompañamiento que le estábamos haciendo porque había que platicar y resumir lo que pasó el día de ayer con la reserva federal y con la reacción de los otros bancos centrales que hubo por ahí también el Norge Bank subió las tasas de interés por primera vez creo que en siete años este nada más pero bueno nada más para quien use la corona noruega le va a servir entonces son monedas menores de interés menor hasta aquí llegamos gracias me voy al análisis día de precios intradiarios saludos